Hemos sido invitados ya por tercer año consecutivo por la municipalidad, por la organización, a participar con los talleres. Nosotros desde la coordinación hacemos la convocatoria a los talleres, fundamentalmente los talleres artísticos son los que participan. Y bueno, este año tenemos prácticamente 18 talleres participando. Nos dividimos entre la Casa Peam, en el barrio Alverde, en el predio del Andino. Ahí va a haber actividades más, digamos, vinculadas con el teatro, con la narración. Y después la otra parte, digamos, más movida, en una parte, digamos, que sería en la calle, las eras, antes de llegar al boulevard, vamos a cortar la calle, vamos a poner guirnaldas de luces y ahí vamos a montar un escenario en el cual van a participar los 100 integrantes del coro, del Peam, con un repertorio muy renovado. Los talleres de folclore, de danzas argentinas, de ritmos latinoamericanos y de tango. Primero van a hacer una presentación en conjunto, todos los talleres, y luego invitando al público que se acerque y quiera bailar. ¿Qué significa para el Peam que la municipalidad siempre les dé un lugar estable a los adultos mayores en todos los espectáculos que organizan? Bueno, significa mucho para el Peam y para esta ciudad y para la universidad. Significa el reconocimiento, no al Peam, al programa en particular. Significa el reconocimiento al lugar que debe, por derecho, ocupar el adulto mayor en una sociedad. Y me parece que esto se está haciendo evidente en todas las convocatorias. Porque la verdad es que también vamos a participar del Pericón por el aniversario de la ciudad. Es decir, como vos decís, estamos siendo convocados, incluso trascendiendo la ciudad de Río Cuarto por distintas localidades después del Congreso, fue así muy importante los llamados que recibimos para ir a narrar, para ir a fiestas en beneficio de hospitales en las localidades. Así que esto es un avance en la conciencia de las personas y por supuesto en los derechos de los adultos mayores para una vida con calidad.